Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a enseñar los libros que quiero leer durante el mes de abril para el maratón de Orilium con los exámenes de primavera y también para las otras cosas que tengo planeadas para abril. Como sabéis, yo normalmente no soy de hacerme TBR mensuales, pero estoy pensando si quizás cambiar esto. Todo empezó porque durante el mes de abril se van a celebrar los exámenes de primavera del maratón de Orilium. Os voy a dejar toda la información abajo, bueno más que nada os voy a dejar el link a la página de G de Book Roast que es la que organiza el Magical Readathon. Y a ver, este maratón yo ya lo hice el año pasado, de hecho participaba cuando todo estaba inspirado en Harry Potter pero bueno, ella ahora lo ha cambiado, este es un maratón totalmente creado con ideas de ella, no se basa en Harry Potter ni nada de eso, sino que es totalmente independiente ahora. Y yo el año pasado lo hice para convertirme en microamante y G ha dicho que este año podemos o seguir con esa carrera que habíamos elegido o cambiar a otra. Y como yo el año pasado realmente aprobé todos los exámenes para ser microamante pues he decidido que este año voy a ir a por otra materia y es que este año me quiero convertir en sanadora. Lo que implica que para este mes de abril tengo que leer cuatro libros para aprobar todos mis exámenes para ser sanadora. Y luego en verano se hacen también los exámenes de otoño, que realmente dice otoño pero se hace en agosto, no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, eso, que es lo que voy a estar haciendo, ¿vale? Entonces como me he hecho ese tibiar para estas cuatro cosas he pensado hacerme también un tibiar para el resto del mes porque si no sabéis que yo me voy por los cerros de Úbeda y no cumplo lo que yo quiero hacer durante este año que ya es algo que me pasó el año pasado. Así que a lo mejor haciendo estos tibiars pues me centro un poquito más en los logros que quería conseguir durante este 2023. Os digo, para ser sanadora tienes que aprobar cuatro asignaturas en estos exámenes de primavera. Ella aparte organiza más cosas, más cosas extra, pero yo me voy a centrar solamente en esto, ¿vale? Entonces, en primer lugar tienes que leer un libro para estudios elementales que tenga flores en la portada. Para eso he escogido las carreras de Scorpio de Maggie Steve Butter, que no sé si lo podéis ver, pero tiene unas flores pequeñitas en un costado de la cubierta. Después, para alquimia, un libro con metal en el título. Y para eso he escogido un libro de los comprados en 2020 que me tengo que sacar durante este año, que es este, La cadena de oro de Cassandra Clare. Es el primer libro de la trilogía de las últimas horas. Y lo tengo eso desde 2020, le quiero dar salida. El oro es un metal, está en el título, así que me vale perfectamente. Que también tiene de flores y me valía... no son flores, son hojas. Así que no me valía para la anterior. Después, tienes que escoger un libro que esté en lo más alto de tu estantería, de tu carrito de pendientes, en tu Kindle, de los primeros que te salen en la biblioteca, lo que sea. Entonces, yo me he ido a mi carrito de pendientes y he escogido un libro de los que tengo arriba, que es donde tengo los libros más antiguos de esos comprados en 2020, para que sean los primeros que me voy sacando. Así que me viene muy bien este tibiar para sacármelo de delante. Y me voy a leer A Vida Secreta de Úrsula Bas de Rancha Portavales. Es la segunda entrega de una serie de policías que investigan crímenes sucedidos en Santiago de Compostela. Así que nada, lo tenéis en castellano también. Os voy a dejar la portada por aquí, por si os da curiosidad. Y justo el otro día vi que habían sacado la tercera parte. Así que a ver si me leo esta segunda parte y a lo mejor para las otras gallegas o así me compro el tercero. Después hay otra asignatura que es restauración y para eso hay que escoger un libro al azar, así cerrando los ojos y señalando lo que sea. O también dijo G que lo podía escoger otra persona al azar para ti y que si lo querías hacer, pues eso, más fácil para que se muente lo que tú quieras, podías escoger unos cuantos libros y que la otra persona escoja uno de esos. Así que eso es lo que voy a hacer, lo voy a grabar con Oscar y os voy a dejar ahora ese clip. Vale, estos son los cuatro libros que yo he escogido para que Oscar me elija. Que lo voy a leer durante el mes de abril. Entonces, aquí tenemos el volumen 4 de Sandman, que ya sabes lo que es el cómic. Esto es la casa de los artistas, no sé muy bien de qué va. Yo también. Si os te digo la verdad, de una casa con artistas. Creo que está ambientado como unos años 20 o 40 o algo así. ¿Ves algo por ahí? Sí, años 20. Nueva York años 20. Eso. Si lo pone ahí bien grande, muy bien. Bueno, pues eso, Nueva York de los años 20. Luego, el tercero de La Rueda del Tiempo. ¿Te acuerdas que vimos la serie? Pues ese es el tercero. Y este libro es de Preston y Child. No está ambientado con los libros de Pendergast, que tú también has leído. Sino con Nora Kelly. ¿Te acuerdas de Nora Kelly? Que era la mujer de Smithback, que era arqueóloga. ¿Arqueóloga? Sí. Pues es una serie basada en ella. No es de Pendergast, sino que es ella. Así que nada, tienes que escoger un libro de estos para que yo lea durante el mes de abril, para el maratón. Vale. Salma. ¡Bien! El que yo quería. Dejando a un lado estas cosas que me voy a leer para el maratón, del que voy a hacer blog, por supuesto, os digo que también tengo algunas lecturas conjuntas. Aparte de seguir con la de Juramentada, que me estoy leyendo con Óscar, y con la de Cuento de hadas de Stephen King, que estoy leyendo con el club de David, de la biblioteca de Lepetit de Avilipulán, pues con el club de lectura de Priscila vamos a empezar a leer este libro de fantasía al que yo le tenía muchas ganas, que es Los 6 de Atlas, de Olive Blake. Es el primero de una trilogía, así que eso, esperemos que esté bien. Es un libro de Dark Academy, así que le tengo muchísimas ganas y a ver qué tal. Y además me empieza una lectura conjunta de la saga de Cazadores Oscuros, porque a pesar de que Estefania ha cerrado locura conjunta, pues las chicas que estábamos leyendo estos libros de Cazadores Oscuros, vamos a seguir con ella, no recuerdo ahora el título que nos toca a continuación, pero os lo voy a dejar por aquí. Y luego, para centrarme en estos retos que yo tengo conmigo misma, me quiero leer también de mis pendientes en Kindle de los comprados en 2020, he dicho 2020 todo el tiempo y es 2021 los que tengo en papel, es posible. Sí, os he estado diciendo que los pendientes en papel son de 2020, como este, y no, es de 2021 y el de Arantxa Portavales también, que los de 2020 ya los acabé el año pasado, pero es que se me han mezclado. Los que tengo pendientes de 2020 son los del Kindle y me quiero leer dos de esos. El primero es un relato súper corto de Santiago Posteguillo ambientado en la trilogía de Trajano y no sé por qué lo tengo pendiente desde hace tanto, lo cogí en el confinamiento, creo, sí, en el confinamiento porque es de 2020 y es un relato súper corto, así que no sé por qué nunca lo he leído, así que me lo quiero quitar delante ya. Y después quería leer también Riña de Gatos porque, no sé, me apetece leer a Eduardo Mendoza, así que me quito también ese pendiente, en teoría me quito, lo digo yo, en este tibiar porque obviamente lo voy a cumplir todo, todo, todo. Y luego después también me quería leer el segundo libro de Malaz de Steven Erikson para no perderme en la saga porque me leí en enero el primero, no, en febrero me lo terminé, de verdad, mi cabeza. No sé, en febrero me lo terminé y en marzo no he leído ninguno de Malaz, así que no quiero que pase más tiempo y ya leérmelo ahora y ya está. Así que nada, estos son todos los libros que quiero leer durante el mes de febrero, como veis es un tibiar un poquito ambicioso, así que ya veremos a final de mes qué es lo que me leo y lo que no. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo, un saludo. Chau. 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 Chau.